Adriana Bastante, la joven tiradora del Club Espadas de Calatrava que ya ha representado a España en competición internacional. Pues no me lo esperaba, la verdad estoy bastante contenta con este año tan fructífero y me siento muy contenta, la verdad. Gema Patón, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Regional. Realmente el premio es a una mujer universitaria, con una formación universitaria realmente, que soy académica e investigadora a la vez y pienso que vengo aquí a representar tantas otras mujeres que trabajan por esta ciudad y que son realmente invisibles. Y Raquel Méndez Cabeza, guía oficial turística de Ciudad Real. Es mucha ilusión, mucho agradecimiento porque, bueno, pues que te elijan para ser reconocida como una de las mujeres a las que premiar en la ciudad, pues para mí es un orgullo, una satisfacción, una cumbre del trabajo hecho. Ellas tres recibían en la tarde del viernes la séptima edición de los premios Dulcinea 2024 en un acto celebrado en el Centro Cultural Antiguo Casino. Una distinción con la que la Asociación Cultural de Dulcineas y Damas Manchegas quiere reconocer en ellas la valía de las mujeres manchegas. Por dar un reconocimiento a tantas y tantas mujeres que hay en Ciudad Real, que tienen unos méritos grandísimos por su trayectoria profesional, deporte, cultura. En este caso son estos tres premios y pasamos al lado de ellas, como ya he dicho en algunas ocasiones, y es que no sabemos ni quién son. Y es una pena. Nosotras desde la asociación pretendemos poner un granito de arena para que sean reconocidas. Porque sí, en su ámbito las conoce mucha gente, pero luego en la calle no es lo mismo. Y la asociación lo único que pretende es eso, visualizar a estas mujeres que trabajan y luchan. En el acto la asociación tenía también un recuerdo para Yolanda Pérez, Dulcinea honorífica de 1998 por el 25º aniversario de su nombramiento.